Música ¿Qué prefiere? Montar el árbol ¿Otra? No, eso es una pelota Si es que la mía está un poco Claro, ¿cómo abres eso, macho? No tengo ni idea de cómo lo abro Hola ¿Usted qué opina sobre la Navidad? Eh, qué bonita los regalos Porque la familia es un regalo ¿Qué es? 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 ¿Y qué opina usted sobre la Navidad? Pues que es muy divertido estar con la familia Depende del momento Que te dan de comer mucho Que se gasta mucho dinero La gente engorda mucho Y más vacaciones Música 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 Pero me parece que en estas fichas habría que regalar menos Ya soy tonto como para estarse regalando cosas con la super crisis que hay ¡Hala! Te regalo y me gasto 500 euros A mí los regalos a la familia que le den para ti Yo voy a abrir el pibio ¡Hala! 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 Porque se gasta mucho más que si el turrón ¡Ay! ¡Que me falta este turrón que no había comprado! Ahora le ha pasado a esto Pero lo que si lo juguetes Muchísimo más el gasto en Navidad La familia Lo que más me gusta es la comida ¡Ya estoy aquí! ¡Hala! 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 ¿Usted qué opina sobre las navidades? Es una mierda, estos materialistas A mí no me gustan Necesito para que compre más y más ¿Usted cree que afecta a la crisis? Sí ¿Y a usted qué le gusta más? La familia ¡Esto es un atraco! Toma Un regalo ¿Ese es tu regalo? Sí Álvaro, ¿has visto alguno más mío? ¿Esto es mío? Alicia ¿De quién es este Álvaro? Léelo Álvaro Ese es de Álvaro El tú es este Y aquí hay otro de Álvaro Y aquí hay otro Al final la vida me parece muy materialista Y me gustan sobre todo los regalos La comida, sobre todo aquí en España Las luces también, ahora en Madrid Que las están poniendo Los regalos ¿Cuántos años tiene? Ocho Vale, pues entonces con esa edad ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!